Estamos preparados para hacer frente a las cosas razonables y un poco más allá. No hay ningún sistema sanitario del mundo que esté preparado para entendernos, exagerando, para que toda la población se ponga enferma en una semana. Esto es imposible, no hay nadie que lo aguante, no es proporcionado. Sí que estamos preparados para hacer frente a los casos graves, para intentar ver cómo nos adaptamos y sufriremos. Sufriremos una sobrecarga de trabajo si nos vienen casos más graves, no estamos nunca sobrados ni de personal ni de camas, no somos un sistema sanitario en el cual digamos aquí nos sobra de todo y cuando vengan más abrimos dos salas y encantados. No es así, sabéis que cada año durante la gripe se saturan los hospitales, aparecemos en las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ¿qué es lo que hemos de intentar? Que esto no nos caiga como una bomba encima de la cabeza en poco tiempo. Con lo cual hemos de intentar, con estas medidas que agregan, esto de lavarse las manos, esto hace que la epidemia, si entra, vaya un poco más despacio. Si en un momento determinado se deciden tomar medidas para, por ejemplo, cerrar los colegios o suspender las clases, lo que se intenta no es parar el virus, que también se intenta parar el virus o por lo menos ganar tiempo. Fijaros, no es lo mismo recibir mil enfermos graves un día, que mil enfermos graves en diez días. Cien enfermos graves cada día los podemos aguantar, para entendernos. Mil enfermos el primer día es imposible. Con lo cual, cualquier cosa que retrase, cualquier cosa que nos permita respirar más, es absolutamente beneficiosa para todos.